La tarjeta verde está acá. Se me hace todo difícil sin vos. Es que todo me da frío sin vos. Y todo se desmorona sin vos. Lo intento todo y no puedo sin vos. Sin vos. Y me arrincona el silencio sin vos. Mi soledad es un grito sin vos. Se me acurrucan los miedos sin vos. Y nunca llega el alivio sin vos. Sin vos. Se me hace todo difícil sin vos. Sin vos. Se me hace todo difícil sin vos. Se me acurrucan los miedos sin vos. Mi soledad es un grito sin vos. Mi soledad es un grito sin vos. Se me hace todo difícil sin vos. Se me hace todo difícil sin vos. Se me hace todo difícil sin vos. O进ado mundo no es. Mi soledad es un grito sin vos. Se me hace todo difícil sin vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.